La intención es tomar el tema del turismo religioso desde la mirada de la productividad, de la rentabilidad y de la competitividad como país fuera de Argentina. Tomamos al turismo religioso como factor de desarrollo. O sea, ¿qué sucede cuando 180.000 personas llegan a un lugar que habitualmente lo viven 5.000? ¿Qué sucede? Y eso no es un modelo de la ruta jesuítica en el mundo. Casi nada. Y la ruta jesuítica hoy está llevándosela a Cuba, al mundo. Y para el Papa, ahora lo santifican al Papa, va a Argentina completo con la ruta jesuítica. Estamos buscando estrategias. Tenemos que salir a vender esta ruta religiosa al mundo. Y para eso debemos unirnos, tener competitividad, tener conectividad, tener la flexibilización obviamente en los pasos fronterizos. Así que bueno, creo que en ese sentido Misiones tiene que hacer vanguardia, digamos, y por eso este tipo de actividades es importante porque sensibiliza, uno puede intercambiar experiencias y bueno, de eso se trata.